Europa registró récord de días con estrés térmico extremo en 2023. La mortalidad relacionada con el calor ha ascendido un 30% en los últimos 20 años. Europa es el continente que más rápido se calienta. Está ya a un grado por encima de la media y la del mar nunca había sido tan elevada como ahora. Europa es el continente que más rápido se calienta. La temperatura ambiente está ya a un grado por encima de la media y la del mar nunca había sido tan elevada como ahora. Nuestra salud cada vez se ve más afectada por estas temperaturas extremas. Solo en España en 2023 se registraron 10 días de estrés térmico extremo y esto dispara el riesgo de muerte. El año pasado hubo 2.155 fallecimientos atribuibles al calor. Cuando la temperatura del cuerpo supera los 38 grados empezamos a sufrir problemas físicos, pero cuando superamos los 40 grados podemos llegar hasta la muerte. Según el informe de Copérnicus, en 2023 aumentaron un 7% las precipitaciones, pero el agua se reparte de manera tan desigual que no alivia la sequía de algunas zonas. La distribución de las presiones hace que las borrascas que deberían llegar a la península ibérica se desvíen hacia el norte de Europa, de forma que en el norte de Europa cada vez llueve más y en el Mediterráneo cada vez posiblemente llueva menos. Un terreno demasiado seco y el calor son combustible para los incendios que en 2023 también fueron de récord. La verdad es que la tendencia es bastante preocupante. El próximo verano también se espera más cálido de lo normal, pero no tan tórrido como el pasado.